Dame tu amor, para saber que en esta vida hay algo bueno, dame tu amor, para calmar con tu pasión la sed que tengo, dame tus besos. The Little Red Book es uno de los grupos más importantes de la música contemporánea, sus composiciones tales como Despacito 2, fueron bien recibidas por la crítica y han inspirado a nuevos artistas en los últimos años. Es indudable que su sonido ha marcado un antes y un después en la escena del hard rock, el rock psicodélico y la bachata, por lo que hoy veremos 10 curiosidades sorprendentes que no conocías sobre esta banda que se ha agañado su espacio como gigantes del rock. A The Little Red Book se le conoce también con otros nombres como lo son, Little Red, The Red Book o Little Rick. Pero el nombre completo del grupo es, este. La broma aquí reside en que... Sus integrantes se conocieron en la Universidad Comunitaria de Calamardo motivo por el cual todos los miembros pertenecen a la secta de la caracola mágica. Se rumorea que todos los miembros del grupo son Géminis, pero esto ha sido negado por los de Acuario. El gran salto a la fama le llegó a la banda cuando conocieron a Chico Pizza y decidieron participar con él en el concierto benéfico dedicado al gordo de Danette interpretando el tema Dame Danette. La broma aquí, la broma aquí. En el video musical de God My Moyo Working, existe un fotograma que, si le haces pausa, aparece una imagen muy extraña. Con el objetivo de fomentar las relaciones diplomáticas entre las islas canarias y el imperio galáctico canadiense, la banda produjo un tema en colaboración con las niñas del barrio, dando como resultado la ya famosa canción de la lenteja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya. Cuando la antigua república socialista soviética de Amsagistán se separó de la Letonía Soviética, muchos consideraron adoptar un tema musical de Little Red Book como himno de la nueva nación. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero finalmente dicha propuesta fue rechazada por el Politburo. Pues entonces que comienza una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer, que las luces de mis manos... Si el tema Somerlof fuese sacado hoy en día, el grupo estaría zunado y no les quedaría otra que trabajar para Momazos Diego. Momazos... Diego... En su canción Blue Lady existe el rumor de que si lo pones al revés obtienes un inquietante mensaje subliminal. Me encanta... Pam piel, todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando. Solo haces lo que te gusta. Resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta. Ingresas a YouTube y creas un canal. Creas un personaje y dejas de ser normal. Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado, y de uno es que te voy a hablar yo, este es el rap de Fernando FBI, OPEN UP